Cuba Información Hay días que anochece tan deprisa en las paredes de este cuarto a oscuras que no puedo evitar las ajaduras de la luz infernal en la ceniza andrófoba que cubre la repisa desde siempre hay segundos en mi estancia anteriores a toda negromancia que llaman a la puerta y no parece humana voz sino algo que me ofrece devolverme al amparo de la infancia porque todo regreso es miserable cuando ya se ha perdido la certeza de lo vivido, muevo la cabeza y no dejo pasar lo insoportable aparición al tálamo infranqueable de mi cuarto porque la infancia es cosa parecida a la muerte si te rosa te sumerge en un líquido inocente y yo no quiero entrar en la aparente habitación donde su voz me acosa fingir una segunda decadencia ya no tiene sentido sus umbrales no existen en mis pasos ancestrales por el jardín están llenos de ausencia como yo no hay regreso a la inocencia no hay viaje a la semilla, no hay historia avanzas a través de la ilusoria colígene y no sabes que es un juego quieres huir pero al desasosiego puede más que tu disco la memoria bueno, he comenzado el momento poético de hoy leyendo un texto que se llama monólogo de la víctima antes de convertirse en lápida un poema de ese gran poeta cubano llamado Ronel González Sánchez Ronel González Sánchez que es poeta nacido un 4 de abril de 1971 un poeta bastante joven en un pequeño lugar llamado San Isidro de Holguín y luego fue a vivir a otro sitio también muy pequeñito que se llama Caguayranal que está a 8 kilómetros de Cacocún en la provincia de Holguín y bueno pues y ya bueno luego terminó viviendo en Cacocún o sea que es una persona de estirpe campesina una persona que sin embargo desde muy pequeña edad prácticamente ya desde los 8 años estaba escribiendo poesía y lo hizo de una manera maravillosa al punto de llegar a convertirse en una de las voces poéticas más importantes de Cuba en estos momentos es una de esas voces de esos poetas imprescindibles de la poesía cubana de los últimos 20 años es una persona que bueno convierte en oro todo lo que toca tiene premios muchísimos no podría ni siquiera leerlos todos porque ha sido una persona muy premiada tiene muchos libros escribe de una manera tremenda o sea tiene una producción poética muy amplia aparte de toda la poesía que él mismo ha destruido bueno entre los premios y libros que tiene por ejemplo bueno decir también bueno que es vicepresidente de la sección de literatura de la UNIAC en Holguín y su obra bueno aparece en las más importantes antologías de poesía cubana actual miembro del consejo asesor de la casa iberoamericana de la décima de las Tunas y miembro de honor de la biblioteca nacional José Martí entre otras muchas cosas ha ganado cuatro veces el premio de la ciudad de Holguín por ejemplo entre los libros importantes que tiene que tiene por ejemplo quería mencionar por ejemplo algunas instrucciones para salir del sueño que fue el premio David y premio de la ciudad de Holguín en el año 1991 un libro importante para él Desterrado de Asombros Editorial Letras Cubanas del año 1998 otro libro importante para él quizás según de sus propias palabras quizás su libro más importante Consumación de la Utopía que es un libro de sonetos que ha sido publicado dos veces primero por el Frente Hispanista de México en el año 1995 y luego fue reeditado en Cuba en el año 2005 con un prólogo de la doctora Ortiz entre otros libros importantes por ejemplo en el año 2006 escribió un libro que se llama Atormentado de Sentido para una hermenéutica de la metadécima que fue premio iberoamericano de la décima Cucalambe en el año 2008 la enigmática historia de los eleguas que fue premio nacional José María Heredia que este es un libro para niños y jóvenes y también ganó el premio en ensayo por su ensayo Delfín Prax en su temida Polisemia en el año 2008 pues publicó Árbol de la Esperanza Antología de Décimas Hispanoamericanas por la editorial Arte y Literatura en Ciudad de La Habana por ejemplo también tiene las palabras mudas del año 2009 que fue finalista del 29 premio mundial de poesía mística Fernando Rielo de Madrid bueno otro libro muy bonito un libro para niños que se llama Zoológico del año 2010 bueno etcétera 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 voy a leer su poesía más que todo voy a leer su poesía porque seguramente más que que me ponga a hablar de sus premios él estará más contento con que lea su obra primer soliloquio del asesino esencialmente poético descuido los menesteres que ofrecen otros placeres distantes del mundo ascético misoneísta y hermético soy simplemente un enlace temporal con lo que nace sobre la cuartilla en blanco más no siempre lo que arranco al misterio me complace yo vine al mundo adventicio como un nefando arabesco ante el espejo burlesco que puso Dios al inicio comprender el sacrificio de mi madre es aleatorio jamás entendí el velorio que fue mi origen difuso ni por qué móvil confuso nacer fue un acto ilusorio panegírico del asesino hijo yo no soy culpable a veces la muerte cansa y la vida no te alcanza para comprender que amable puede ser cortar el cable terrenal que nos mantiene siempre la piedad conviene cuando no es Dios quien la enjuicia pero solo la justicia decide de donde viene no permitas que te asalte la felicidad sospecha para ti no habrá una flecha eleática no falte en tu mano el jerifalte de la duda más deroga tu devolución tu devoción por la soga y no me pidas que otorgue también tu rostro a la morgue porque complacerte ahoga recuerda que él fue un tropiezo luctuoso una sepultura errante una prematura hiperestesia un exceso haber sostenido el peso de su erial desde la infancia soportar su negromancia su exánime pie mortuorio no convirtió en un velorio mi vida por ignorancia hijo ten piedad no es burdo transformar el homo faber en la versión de un cadáver fiduciario de lo absurdo justificación es urdo como el que sostiene un báculo a través del infernáculo donde un salto es el envite pero por favor permite que yo elimine el obstáculo expulsados del parterre original preferimos insultos a Dios y abrimos viejos frascos quien no cierre los ojos morirá hierre o no la paz del arsénico con disimulo ecuménico perpetrará su aquelarre como un tóxico que barre para siempre de lo edénico voy a leer otro texto que se llama Ciencia Perfecta y bueno voy a terminar ya con este poema Ciencia Perfecta Consciente o no del delirio en que el moribundo pide a su karma que lo olvide la piedad es un martirio no todo el que pone un sirio en el funeral aprecia la dimensión de tan necia costumbre del que agoniza porque entenderlo precisa haber entrado en su agnesia observarlo con cautela y sin temor al equívoco tratamos de que el unívoco del concepto no nos duela la piedad se nos revela como algo que transunstancia la compasión como un ansia por aliviar el asedio del dolor pero el remedio aumenta nuestra ignorancia tergiversamos la esencia de la virtud por la fobia a sentir que nos agobia ejercer nuestra clemencia preferimos la abstinencia al diálogo necrológico aceptar que lo más lógico es sentir lástima insulta porque la lástima oculta un sentido paradójico la autocompasión la agnosia de la piedad lo falsario salen del devocionario que con la piedad se asocia su didascalia disocia si la voz del monasterio quiere imponer un dicterio desde el fascistol beatífico y resulta terrorífico no interpretar el misterio la piedad la demagogia del predicador la laude el palincesto de un fraude que descubre la anagogia condenamos al que elogia la pureza con sarcasmo por no evadir tal marasmo y lograr que nos estimen podemos negar un crimen que urdimos con entusiasmo afligido por la hora final el semidifuso el semidifunto quiere olvidar el asunto con rapidez la demora cambia todo lo que ignora y acentúa su gravamen no resistir otro examen no entender su soledad no tolerar la piedad será parte del dictamen cuál es el hombre que puede disminuir la tortura de la víctima quien jura ser compasivo y procede sobre un cadáver que lleve sin miedo a ponerle coto al simulado alboroto de los que van a su encuentro si todos saben que dentro la piedad se les ha se les ha